Es una obra que agarró ritmo, que llevó mucho tiempo el trabajo preparatorio de base, el ensanchamiento de la calzada. Hoy pueden ustedes ver, si transitan o miran por ahí, diríamos que es una calzada mucho más ancha que la que tenía. Y bueno, ahora están haciendo el pavimento, el pavimento flexible, el pavimento negro, que se va a pavimentar en todo el ancho de la calzada, pero que, diríamos, todavía la gente va a seguir viendo las cunetas. ¿Por qué? Porque las cunetas, diríamos, pertenecen a la obra de drenajes pluviales. Y hasta que no esté en funcionamiento pleno los tubos de desagüe de esa obra, las cunetas van a seguir abiertas. Después se van a cerrar y van a quedar funcionando con cordón cuneta como cualquier calzada. Porque, a ver, me vas a corregir en todo caso, por debajo de la obra de Betás pasan los tubos del drenaje también, ¿no? De desagüe. Claro, claro, claro. Debajo de la base de suelo se pasan todos los tubos de metro y medio. Son los tubos más grandes, de metro y medio de diámetro. Así que imagino el trabajo habrá sido como muy importante para reafirmar todo eso, ¿no? Exacto, exacto. Porque ahí, por ejemplo, tenemos la obra de drenajes pluviales, donde están las cámaras de inspección y donde están los tubos de desagüe, ¿no es cierto? Tenemos ahí, a su vez, los caños de la cloaca del profesorado. Y tenemos ahora la intervención sobre los desagües de la calzada de la obra de Betás. Y ahora, a continuación, digamos, tenemos que pavimentar la continuidad de Lisandro de la Torre, hacia el este. Eso en estos días se va a hacer. ¿Cómo vino ese proyecto? Bueno, como que no estaba previsto en principio. Sí, no estaba previsto. Lo que pasa es que, bueno, en realidad es una cuestión necesaria, producto de que es mucho el ingreso. La afluencia de alumnos a toda hora, mañana, tarde y noche, es muy grande. Entonces habría que garantizar un mejor servicio de calzada. Así que así se hizo. También hay una parte que también no se puede eliminar las cunetas totalmente. Va a haber cordón cuneta, pero las cunetas van a seguir estando, producto de que eso pertenece a la obra de drenaje. ¿Solamente serían esos 100 metros o la idea es, por Lisandro de la Torre, continuar un poquito más? Por ahora 100 metros. 100 metros porque completarían, yo le llamo el servicio de calzada, digamos, porque ahí la gente va a tener un beneficio que es el servicio de tránsito armónico, que es lo que te permite un pavimento. Y hacia el sur sería, por la hora de Betás, ¿cuántos metros son y hasta dónde llega? El metro más, metros menos, es hasta el ingreso del vivero. Son 200 y algo de metro. Y, por supuesto, uno ve esa calzada, ese ancho, y la proyecta, la continuidad hasta la ruta A009, y evidentemente se impone una ampliación de proyectos, que ya lo estamos haciendo, como para que tengamos la carpeta para presentarle al gobernador e interesarlo en pavimentar hasta la ruta del puerto. ¿Cuál es la realidad hoy que las máquinas están allí en la calzada y no se está trabajando? No, 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 es una cuestión de logística de la empresa nada más. Puede haber habido alguna demora en la reposición de asfalto, pero ahí no más, no hay otro motivo. ¿Sería inminente su finalización? Sí, 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 este termina, a lo mejor mañana. Si la falta llega en tiempo y forma, digamos, es inminente la terminación. ¡Gracias!